Mirá lo que empezó a suceder en punta. No, no, es terrible. Esto es tremendo. ¿Sí? Estas medusas, a ver, obviamente viven en el mar. Ahora vamos a hablar con un especialista acerca de esto porque tenemos muchas preguntas de las preguntas de Doña Rosa, ¿no? O sea, ¿qué es esta situación? Porque a uno que le tocó en algún momento de su vida poder conocer otros diferentes mares más tropicales y realiza snorkels donde uno puede ver y ve que está lleno de estas medusas y a veces se asusta y van por abajo van más profundos, le dicen que no pasa nada. Pero esto apareció ni más ni menos que en punta del este, en la República Oriental del Uruguay. Con esta enorme cantidad y esta especie ¿será común? ¿No es común? ¿Es habitual en esta época? ¿Tiene que ver algún proceso que ocurre? Mariano Barros, que es un especialista, que ya lo debemos tener cansado prácticamente a lo largo de todo el año, y dicen, ¡ay, qué quieren esto! No, no, pobre es un genio, siempre se suma con nosotros. Va a tratar de explicarnos si esto es común, no es común, y si tiene algún tipo de riesgo para el ser humano. Ahora, Marianito querido, bienvenido nuevamente a Fenómenos. Ya te voy saludando, te voy diciendo felicidades, ¿no? Antes que me olvide justamente en el final. Bueno, ¿qué pasó acá, Mariano? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mati? Buenas noches. Un placer, ¿no? No pasa nada, un placer para mí estar con ustedes. Ya lo sé, ya lo sé, sos un genio. Hoy te dejaron solo igual, ¿eh? Sí, tal cual, ¿eh? Estás de vacaciones. Espero que no estés con las medusas. Por ahí se fue a las medusas, ¿viste? Bueno, ¿qué onda esto, Marian? Bueno, en realidad, Mati, lo que está pasando no es un fenómeno raro ni nada que no ocurra habitualmente. Obviamente, la concentración es llamativa, por supuesto, pero la aglomeración, perdón, de medusas ocurre, ocurre sobre todo en esta época del año, en los meses cálidos. Y la aparición tiene que ver, o la concentración tan grande de animales tiene que ver con una combinación de factores. No es una única razón la que podría explicar este fenómeno. Hay razones que pueden ser climáticas, como pueden ser, por ejemplo, la incidencia de los vientos, la temperatura del agua, las mareas, ¿no? La temperatura de las mareas o la dirección de las mareas, pero también pueden influir algunos fenómenos biológicos, como, por ejemplo, la desaparición de predadores de estos animales, como la sobrepesca, por ejemplo, que hace que haya cada vez menos peces que se alimentan de medusas. Ah, ¿hay peces que se alimentan de estas medusas? ¿Cómo? Hay peces que se alimentan, digamos, de estas medusas. Claro, los principales predadores de las medusas son peces, y sobre todo peces que tienen mucho valor en la pesca comercial, como el atún, la cabala, bueno, las tortugas marinas también, que también sufren bastante problemas de pesca incidental en redes de pesca, ¿no? Entonces, es como una combinación de factores, ¿no? También un factor que ha sido mencionado, por ejemplo, para lo que es las costas de Argentina y Uruguay, es el fenómeno de la sequía extrema que hubo en esta región. Claro. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hay, en condiciones normales, el agua dulce, que sale de los ríos y desemboca en el mar, es como una barrera, frena el avance de las medusas, porque el agua, ellos viven agua salada, por supuesto, como hábitos marinos, entonces genera como un equilibrio en las mareas y no se amontonan tanto, por llamarlo de alguna manera, en las bahías, en los puertos o en los golfos. Claro. Al haber una sequía extrema en toda la región del río La Plata, seguramente eso también pudo haber influido en el amontonamiento de tantos animales juntos. Ahora, Marian, ¿son tóxicas? ¿Son peligrosas? Bueno, es muy importante, es muy importante esto porque hay como muchos mitos alrededor de las medusas. Exacto. Todas las medusas tienen sustancias tóxicas y o venenosas. Obviamente algunas son solamente tóxicas para sus presas naturales como peces, artropos y demás, y otras son de peligrosidad para las personas. Incluso hay medusas que pueden ser mortales, ¿no? Estas en particular que aparecen en nuestras costas o en las costas de Uruguay son de una toxicidad media, digamos, ¿no? Es raro que generen la muerte, mucho menos, pero es raro que generen accidentes graves. Sí generan lo que son sarpullido, picazón. ¿Qué son similares, perdóname que te molesto, ¿qué son similares a las que están, por ejemplo, en la costa, en Villagés, en Pinamar? Sí, estas especies, por ejemplo, la de la imagen es una de las especies más comunes que están en esta zona, en estas aguas, digamos, ¿no? Claro. En el mar argentino, en las costas de Uruguay. Y tiene una toxicidad moderada, digamos, no es muy grave. Claro. El tema es que, obviamente, cuando hay muchas, si vos te exponés, cualquier persona que está en el agua, se expone a la picadura de tantas medusas al mismo tiempo, obviamente, eso sí puede ser grave. Tal cual. Y se recomienda, cuando hay gran concentración de medusas, lo lógico es recomendar no bañarse. Claro, tal cual. Te hago una cortita y con esto ya tenemos que ir cerrando porque se nos va el programa. Viste que el tema de los colores, yo te digo porque yo vacacioné toda mi vida en Villa Gesell, me han picado porque vivía en el agua y siempre se tomaba como el color violeta o rosa como las peores, ¿sí? las que más te generaban ardor. ¿Eso es cierto? No, 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 no. Eso no tiene que ver el color con la toxicidad, no, tiene que ver con la especie, básicamente. Hay especies más tóxicas y menos tóxicas. La toxina de las medusas está en los tentáculos, esos largos tentáculos que tienen. Claro. Algunas tienen tentáculos de mucha longitud, de varios metros largos. Al roce, apenas al tacto, al roce con esos tentáculos, se dispara una célula que es la que genera ese veneno, que es la que tiene, perdón, ese veneno y es la que genera la reacción. Entonces, cualquiera que toque los tentáculos que están como sueltos en el agua se envenena, digamos, de alguna manera con esas sustancias. Y escúchame, ¿y esto puede complicar una temporada, una playa, si se te producen de golpe esta situación? ¿Recuerdan que Cochea tuvo un problema en un momento, ¿no? Con tanta cantidad de medusas. Sí, el tema de las medusas cuando están así en conjuntos tan grandes de animales es que, en general, la movilidad de la medusa depende básicamente de las mareas y de los vientos. No tienen, si bien tienen movilidad propia, en general, se arrastran con las mareas, con los vientos. Entonces, si vos tenés varios días, esto vos lo debes saber bien, si tenés varios días de viento que va hacia la costa y de mareas calientes, mareas cálidas, probablemente permanezcan más tiempo. Entonces, obviamente ahí se va a recomendar no bañarse, ¿no? Claro, encima que eso coincidía con ese viento que vos indicás que genera eso, generalmente es el viento norte y por ahí te coinciden con los días de más calor o de ola de calor y está bien lo que decís porque eso coincidía con que decís, bueno, ¿a dónde voy? Cuando está haciendo mucho calor al agua y está llena de aguas vivas, ¿entendés? Ahora, y una cortita también, ¿es verdad que si las partís al medio las dos partes siguen viviendo? No, 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 eso no me da. Todos mitos, todos mitos. Sí que, sí, tienen una simetría, tienen una simetría radial, se llama, donde vos, donde cortes, las dos partes son iguales, ¿no? Ajá, siempre a la noche, yo era muy de ir a la playa hasta de noche y caminabas y de repente te encontrabas con decir, uy, ¿y esto de dónde salió? Y quedaban todas justamente en la playa. ¿Cuánto pueden llegar a...? ¿Es verdad que el mar la recupera y vuelve a vivir o la que queda en la playa ya muere? No, la verdad no sabría decirte exactamente cuánto tiempo, pero obviamente si están mucho tiempo expuestas fuera del agua, no, no sobreviven. Lo que puede pasar es que quedan medio moribundas, sube la marea y ahí se recuperan, pero no creo que puedan estar muchas horas fuera del agua. Bueno, Mariano, te seguiría preguntando un montón, pero son 23 y 56 y tenemos que ir todavía a una tanda, así que va a haber una parte 2 de Medusa, porque no te imaginás la cantidad de mensajes que nos está llegando la gente en estos momentos. Te agradecemos, obviamente, como siempre, por formar parte de Fenómenos. Felicidades, felices fiestas para vos y toda tu familia y nos reencontramos la próxima y va a haber un capítulo número 2. Gracias, Mariano. Gracias, gracias a ustedes. Saludos, felicidades. Gracias, genio.